Mi nombre es David, solo para romper el hielo, porque en estos momentos de encuentro donde pasa siempre, que el silencio nos gana, nos come la garganta, nos come la lengua y me parece que es importante, por lo menos, ponerse al servicio de eso. De todo lo que escuché, bueno, cuento, yo soy de Entre Ríos, soy de Argentina fuimos también abrazados y atrapados por el plan Cóndor, en Entre Ríos hay cerca de 300 desaparecidos en Entre Ríos el silencio nos ganó mucho, somos un pueblo dentro de la historia y el relato de esa parte de la historia en Argentina, somos un pueblo que todavía nos falta rescatar todo ese pasado y ponerlo en conflicto con nuestro presente. Pero como bien todos ustedes decían, y como Aníbal Sampallo también decía, que el río Uruguay es un tiento de plata que cose dos cueros en un mismo lomo, así que somos bastante parecidos los entrerrianos en muchos aspectos. Pero como ustedes bien decían, hoy todavía sobreviven en todos los ámbitos y acá en Uruguay uno lo puede ver y puede charlar con gente con la cual comparte generacionalmente y con otros colegas y gente con la cual uno se pone a charlar sobre esto, sobreviven muchos aspectos de la dictadura, muchas manifestaciones de este silencio que nos toma la garganta en muchos ámbitos del presente. Ustedes bien decían que todavía, y esto pasa del otro lado, no se ha podido desmantelar un montón de ámbitos, no solamente de los militares, de todo el sector militar, sino también sobreviven un montón de personas que en el ámbito de la política también fueron cómplices acá y del otro lado. Pero también sobrevive esa hipocresía o esa quietud o esa falta de búsqueda de aspectos que tienen que ver con la historia que me parecía que el compañero acá bien lo señalaba. Uno, y la compañera también lo relataba un poco en su discurso, nos han castrado espiritualmente, estas dictaduras nos han castrado espiritualmente y son, como usted bien dice, tres generaciones, porque quienes tienen 20 años o que son adolescentes están lejos, y es nuestro deber tratar de poder ser transmisores de lo que vivimos y poder contarlos desde nuestra sensibilidad, a pesar de no haber estado presente en ese entonces. A mí me tocó el año pasado tocar en el Ekuni, yo soy músico, en el Ekuni, y a la noche, cuando tenía que caminar por la ex ESMA, me pasaron muchas cosas en esto de pensar y sentir la presencia de todos esos compañeros y todos esos detenidos ahí, y sin embargo nosotros, como músicos, como trabajadores del arte, ir a aportar esto que hacemos que en realidad es simplemente una reparación espiritual para nuestro pueblo, no solamente para nosotros mismos estar en esos ámbitos. Y esto es lo que necesitamos en todos nuestros pueblos latinoamericanos, que cuando pensamos en esta historia y rescatamos esos personajes o esas personas, esos grandes valores pensadores, y en particular quienes tuvieron que ver con la educación, y retomo esto que decía el compañero, nosotros necesitamos nuestra, nosotros esa tercera generación, necesitamos no solamente seguir aportando y seguir apoyando esa necesidad de verdad y justicia, sino traer esos aspectos de la vida de aquellos que fueron pensadores, que dijeron algo por cambiar ese presente del mundo que no es tan distinto al de hoy. Que si bien, decía el compañero, la coyuntura política y social hoy es distinta, los desafíos, a pesar de tener otros matices, siguen siendo básicamente los mismos. Tenemos gente pobre, tenemos gente en situación de vulnerabilidad, tenemos problemas en las instituciones educativas, y me refiero específicamente a la docencia porque me parece que, por ser hijo docente, por haber sido docente, es un arma de transformación, es un instrumento de transformación social muy grande, y necesitamos que todos los que estamos en el ámbito de la educación, y aquellos que por ahí rozamos e interactuamos, ser consecuentes y poder llamar a la noquietud, a llamar a que no nos gane ese silencio que ahora nos gana en la garganta, y repensar los modelos, repensar las estrategias, porque hay gente, como bien lo decía el compañero, personas que pensaron eso, como Julio Castro, personas que piensan hoy modelos de escuela y formas de educar, que hay cooperativas, hay formas de pensar la educación distintas, y eso tiene que llegar a las instituciones que forman a los docentes, que son quienes transmiten la historia. Entonces, creo que a modo de aporte, y para rescatar eso que me parece lo más valioso, al margen de todo lo otro que es necesario, y que es importantísimo, me parece que lo más valioso en este presente es recatar esos valores, esos pensamientos, esas estrategias que todavía hoy creo que nos hacen falta para poder de algún modo resignificar nuestra historia, el pasado y el presente, y así ver cómo seguimos para adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Hace pocos días participé en un encuestro en un lugar de una charla de la directora del Banco Genético Argentino, una charla muy impresionante, de la cual aparte participaron Mirta Guianze y Macarena Gelma. Son de esas cosas que estaría muy bueno que todos tengamos la posibilidad de hablarlo, porque hay gente muy valiosa que está haciendo cosas muy valiosas en este momento. Lo menciono porque Macarena Gelma en un momento de su charla dijo también unas cosas que nunca le había escuchado y que me parecieron formidables, pero una de ellas, fue que me parecía que las marchas del silencio eran muy silenciosas. Digo, no me corresponde a mí hablar por ellas, pero como que lo traigo a colación porque realmente, ¿no? Que hayan pasado 20 años, 22 años, de marchas del silencio para que al final la pancarta hable de la responsabilidad del Estado ayer y hoy, no solamente me parece que es mucho tiempo, sino que públicamente, creo que todos quienes hicieron uso de la palabra y de algún modo dijeron lo mismo. Pero quiero felicitar a uno de ellos y es al compañero de familiares porque al comienzo de su alocución usted dijo que de algún modo estaba extrañado de que estuviera invitado y en realidad dijo muy claramente algo que creo que todos tenemos que empezar a decir claramente y tengo la convicción también que el maestro Julio Castro, si estuviera acá con nosotros, sería el primero en decirlo de la forma más prolija, pero muy convincente también. Felicitaciones a todos. Buenas noches compañeros. Efectivamente, ahora nos animamos todos a hablar, está bueno. Bueno, aquí somos un grupo de más de 25 maestros rurales que estamos acá en la vuelta, algunos académicos, otros por ahí afuera, que pertenecemos al Departamento de Educación Rural, de primaria, trabajamos como coordinadores de escuelas rurales en todo el país y naturalmente por esa condición de maestros rurales tenemos a Julio Castro como un referente y lo hemos tenido siempre, ya sea en nuestra formación como en nuestro accionar cotidiano en los distintos territorios. Y hoy en un lugar muy querido para nosotros que es el Centro Agustín Ferreiro, un lugar de formación de maestros rurales donde estamos trabajando, recordábamos a la figura de Julio Castro y sobre todo a la confluencia en su persona de su rol como maestro y pedagogo combinado de un modo como sólo él lo sabía hacer con su rol de periodista de tal modo que resulta en la figura de Julio Castro una figura de las más prolíficas de la pedagogía nacional que siempre decimos si pudiésemos recopilar las obras completas de Julio Castro, las obras bibliográficas, pero sobre todo las que aparecieron en prensa a lo largo de más de 50 años de producción intelectual y práctica necesitaríamos hacer un trabajo de enormes dimensiones y que está todavía por hacerse. Sin duda que en la escuela rural en el Uruguay, una obra del año 44 que es en todas las bases del pensamiento que luego un conjunto de maestros entre los cuales también se encontraba Miguel Soler como parte de la comisión redactora llegaron a un texto pedagógico quizá de los más importantes que ha tenido el Uruguay en el siglo XX que fueron los fundamentos, conceptos y fines de la escuela rural del programa que en el mes de enero del año 49 reunidos en Periápolis los maestros definieron y que generó una pedagogía y un pensamiento y una acción de la cual todos nos sentimos herederos hasta el día de hoy. Pero por supuesto y ya fue mencionado el Banco Fijo y la Mesa Colectiva cómo viven los de abajo en América Latina sus testimonios en los cinco números de julio y agosto del año 45 refiriéndose a las misiones sociopedagógicas en Caraguatá junto con los estudiantes de Magisterio que de algún modo implicaba en eso que implicaba esta cuestión de la desmitificación del Uruguay del momento y hacer ver que ese Uruguay del rancherío rural también era parte del Uruguay del cual nos teníamos que avergonzar por la condición en que vivía la gente allí y la conciencia de que la misión sociopedagógica no iba a modificar grandemente las cosas en cuanto a la estructura y las causas profundas pero sí la denuncia y la presión política y social que esas denuncias pudiesen hacer a través de la prensa y también a través de los muchachos de los institutos normales de Montevideo que lo acompañaban y del cual Castro era uno de sus profesores. Pero también recordábamos algún sentimiento personal y colectivo que tuvimos en ese mes de octubre del año 2011 cuando estábamos en una escuela de chacras de Melo en el departamento de Cerro Largo trabajando con maestros y con niños y nos enteramos que habían aparecido los restos de julio. y en ese momento a su vez recordábamos una búsqueda de julio que habíamos hecho con alguna compañera en el año 2009 en campos de Tacuarembó donde julio arrendaba en los campos antes de las inundaciones de 59 y donde nos encontramos con alguien que lo había conocido muy bien tanto allá en Tacuarembó como en Montevideo y el relato de Juan Roldán persona ya muy vieja que seguía viviendo en el mismo lugar ahí en Paso de los Norillos sobre su recuerdo de julio nos impactó fuertemente y lo traímos a colación ese día que nos supimos algo de la verdad como ya se ha dicho acá solo una parte pero algo de la verdad que fue muy significativo es muy breve el texto que en ese momento hicimos circular entre algunos compañeros porque es lo que sentíamos y hoy estamos sintiendo todavía en eso de la verdad que nos falta decíamos hace un tiempo buscando testimonios sobre el maestro Julio Castro llegamos al almacén El Triunfo un bolicho rural de paso de los novillos en Tacuarembó ayer nos encontramos con don Juan Roldán que había trabajado con Julio para aquellos tiempos antes de las inundaciones de 59 por la bondad y persona de bien Julio se lo llevó a Montevideo y fue allí su amigo y secretario durante varios años antes de las preguntas el primer recuerdo de Juan sobre Julio es sobre el último día que lo vio Julio Castro nos dice Juan salió un viernes a eso de las 8 o de las 9 en un auto viejo que tenía era un chiche el auto y dos bolsos grandes recuerda sus problemas de salud agravados después de haber estado preso en el cilindro Juan recuerda que en esos días Julio le decía que no podía salir porque lo iban a encontrar lo estaban buscando el día anterior a la partida Julio le dijo a su amigo mañana a las 8 o a las 9 vos te venís acá y yo te voy a dar la última mirada de cerca dice Juan él intentó hacer ese viaje él me dijo que iba a hacer ese viaje llevaba dos valijas y yo no le iba a preguntar que llevaba y se fue se fue solo yo me voy no sé para donde le grito pero un día vas a tener noticias mías fue lo último que le dijo Julio lagrimeaba el viejo recuerda Juan también con emoción le dio a entender que no iba a volver y ya no lo volvería a ver 10 años después en el paraninfo de la universidad el maestro el maestro Miguel Soler se refería a Julio como persona buscada a seguir buscando y lo encontramos y él nos encontró a nosotros para hacer justicia a Julio si el tiempo se nos va otros lo harán por nosotros había dicho su compañero Carlos Pijano ni las amenazas ni el cierre de marcha ni la presión en el cilindro ni los interrogatorios ese día de octubre supimos que ni siquiera la tortura pudo con Julio tuvieron que fusilarlo cobarde y estúpidamente Juan Roldán recuerda que Castro era amigo de todos los peones le decía mirále y grito yo no soy de las personas que uso el corazón solo para vivir si pudiera dar un cachito de mi corazón a cada ser humano yo les daba y nos sigue dando gracias por todo compañero